Hola, bienvenidos una vez más. Primero, antes que nada, una disculpa. En el video anterior le dije gracias a esta chica, y creo que ese es su nombre correcto, es gracias a la doctora Alexia de la Torre por compartir esta información. Ahora sí, vamos a ver cómo es el uso y cuidado del cubrebocas, tanto el cubrebocas de tela como el cubrebocas desechable. Así que, acompáñame. Lo primero que evidentemente les diría, nunca salgan sin alcohol gel. Recuerden que la higiene de manos es el pilar central en la prevención de infecciones. Podemos a lo mejor salir sin cubrebocas, siempre y cuando aseguremos que estemos en estas características de guardar esta sana distancia que tanto hemos hablado. Pero lo que sí es que es muy factible que me esté haciendo o tocando la cara o que empiece a tener contacto con múltiples superficies. Entonces, alcohol gel. Un tip importante, verifiquen la concentración de alcohol gel en sus botellitas, que tengan una concentración arriba del 60%. Recuerden que al final es un producto químico, entonces hay que tener todo el cuidado con los niños, niñas, para evitar que estén en contacto directo sin una supervisión. Una vez que tengo mis cubrebocas, yo los traigo en una bolsita de plástico porque he observado que en muchas ocasiones las personas los traen hecho bolitas en sus bolsas o en la bolsa del saco o demás. Lo cual, evidentemente, si pensamos en estos mecanismos de transmisión y que los voy a estar usando cuando esté en contacto cercano con alguien, pues quiere decir que va a estar contaminado con virus potencialmente en esta superficie húmeda y porosa. Y luego me lo voy a llevar a la bolsa, lo voy a hacer bolita y luego cuando meta la mano para sacar mis llaves, pues ya me contaminé y si no traía alcohol gel, pues puedo llevarme las manos a la cara y tener esta autoinoculación. Entonces, higiene de manos, la técnica de la OMS, o la técnica que deseen, pero lo importante es cubrir la superficie completa de sus manos. Entonces, esto es muy importante. Y entonces voy a sacar mis tres tipos de cubrebocas. Entonces, traigo un cubrebocas, una mascarilla KN95. Estas mascarillas KN95 o los N95 o los respiradores, etcétera, que se compran, es importante que como son un material crítico, tienen que estar aprobados por Cofepris. Eso es importante. Ahora, ya quedamos que estos respiradores, que en ocasiones los pueden ver, que están vendiendo a precios bastante elevados, pues sirven para la prevención de transmisión de aerosoles. Y entonces, en la comunidad no vamos a generar aerosoles. Para que estos funcionen, tienen que tener un sellado adecuado. Si funcionan bien y tienen un sellado adecuado, van a sentir que les falta el aire. De hecho, se van a expandir y a la hora de inhalar también se colapsan, es una de las partes de la prueba de ajuste. Entonces, realmente no tiene ningún sentido que las personas en su casa, que no realizan procedimientos que generan aerosoles o no se encuentran en áreas que generan aerosoles, atención clínica, no es necesario que utilicen este tipo de respiradores. Y es importante porque recordemos que a nivel mundial existe una escasez de equipo de protección personal. Y que si no los utilizamos bien, quienes van a quedarse sin este tipo de equipo van a ser el personal de salud. Y el personal de salud de las áreas donde se requiere este equipo de protección personal. Nuevamente, no se requiere ni siquiera en todas las áreas del hospital, solo en aquellas áreas donde se generan aerosoles. Entonces, este no lo voy a usar. Después tenemos estos mascarillas quirúrgicas. Y de repente hay mucha controversia de si la parte blanca, si la parte azul. Pues la verdad es que hay de diferentes colores ya. Y lo que nos tenemos que enfocar es en ver, tiene unos pliegues. Hacia dónde están estos pliegues. Entonces, estos pliegues, a la hora que nos los coloquemos, no queremos que queden hacia arriba los pliegues. Porque si quedan hacia arriba estos pliegues, las gotitas que caen, pues le va a servir como camita, como una cubetita. Y ahí se va a quedar nuestras gotitas con potencialmente el virus. Entonces, este lado, la parte blanca tiene esta parte hacia arriba. Viene la parte azul y la tiene de este lado. ¿De acuerdo? Esto, a la hora que me lo coloco, importante. Recuerden, mi higiene de manos. Tiene un ajuste nasal. Entonces, me lo coloco. Y lo importante es que no toque yo con mis manos la parte que va a estar en contacto con mis mucosas, mi nariz y mi boca. Entonces, me lo coloco. Lo ajusto. Y tiene un ajuste nasal. Y entonces, ya lo ajusté. Y está cómodo y demás. Termino de realizar mis actividades en el área de atención. Y entonces, me lo voy a retirar. Antes de retirármelo, lo primero que hago es, potencialmente estuve tocando cosas. Mis manos potencialmente se contaminaron. Pues hago rápidamente, pero de una forma adecuada, mi técnica de higiene de manos. Y luego, lo que no hagan. Y les invito a que lo vean entre sus amigos y las personas que van en la calle y demás. Hay muchas personas que inmediatamente quieren tocarlo y quitárselo de enfrente. O lo manipulan. O van a comer, traen la mascarilla, quieren comer, moverlo. Y lo primero que hacen es, lo tocan de esta parte. Eso es lo peor, porque es la parte que estuvo más expuesta. Se considera contaminado. Y esto no lo tengo que tocar. Entonces, inclino ligeramente mi cabeza. Lo tomo de las cintillas. Y lo retiro. Listo. Este es desechable. Entonces, lo tendría que tirar. Lo tiro en una bolsa, la cierro y después me hago higiene de manos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Estas mascarillas, de preferencia, se deben de utilizar en las áreas de atención clínica. Imagínense, estas mascarillas, por el tiempo duran solamente un turno, no más de ocho horas. Y en condiciones de humedad, se deben de cambiar cada vez que estén húmedas o cada vez que se encuentren sucias. Si la mascarilla se encuentra húmeda, hay que retirarla inmediatamente. Y después tenemos nuestras mascarillas de tela. Estas mascarillas de tela, nuevamente hay diferentes tipos de tela que tenemos que pensar, aquellos que sean de mayor capacidad de filtración. Y es el mismo mecanismo. Cuando yo termino de colocarme mi mascarilla de tela, por ejemplo, si voy al supermercado y no voy a mantener una sana distancia. O si voy en el metro, si voy a estar en contacto cercano con las personas, pensemos en un área que está contaminada y un área que estuvo a mi lado. Si yo esto, la hago bolita y la meto en mi bolsa, primero me contaminé. La otra parte es que si la hice bolita, pues contaminé la parte interna de la mascarilla y cuando me la vuelva a poner, me voy a estar llevando esos virus a las áreas donde pueden generar infección. Entonces, lo que hacemos es, lo doblamos y así estamos asegurando que la parte interna, que es la parte que voy a volver a utilizar, está protegida. Y la meto en una bolsita hasta que la vuelva a utilizar, me hago higiene de manos. Y cuando la vuelvo a utilizar, hago el mismo procedimiento. Estas se tienen que lavar diariamente. Y es importante, si tenemos lavador, hacerlos a temperaturas altas para que se pueda inactivar el virus. Depende del tipo de tela, pero tiene que ser arriba de 60 grados centígrados para ciertas telas y para otras hasta 120 grados centígrados. Y la otra opción es hervirlas por un minuto y después inactivar al virus con una solución que tengan hipoclorito de sodio. Pero el problema aquí nuevamente es, cuidado, porque si nosotros estamos desinfectando de esta manera y después no retiramos estos productos, lo que podemos condicionar es toxicidad para las personas. Se inactiva el virus, pero después se tiene que enjuagar, porque si no, lo que vamos a estar condicionando es que estemos inhalando estos productos tóxicos, si es que no se desechó la mascarilla. Y pues lo más importante nuevamente es que estas bajo ninguna circunstancia quitan los pilares de prevención de infecciones y están tal cual alineadas estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con las estrategias y los lineamientos de esta transición hacia la nueva normalidad.